Cuando a mí me dijeron en mi trabajo, es muy útil estudiar, quiero que vos sigas adelante, pero si vos estudias, lo logras, pero si no estudias, no lo podes lograr. Entonces, esa fue mi meta, esa fue lo que a mí me dio mucho orgullo y mucho valor que quiero superar. Música ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Música In the 26th article of the Universal Declaration of Human Rights, it is stated that everyone has the right to an education, and that elementary education shall be compulsory. Unfortunately, this is not the case for many countries in the developing world. Education is largely inaccessible. Bueno, sí, desde mi adolescencia, tuve serios problemas para llegar a completar mi primaria. La pobreza y la terquedad de mi padre impidió mucho tiempo de que yo lograra avanzar en mi pequeña edad, completar mi primaria. Él estaba más interesado en el trabajo de producir alimentos para la familia y se oponía un poco al estudio de nosotros por lograr la fuerza de trabajo en la familia. Fue hasta la edad de 17 años que yo logré aprobar tercer grado de primaria. Article 26 further states that technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be accessible to all on the basis of merit. Nicaragua, which means here united with the water, embodies this ideal through el Instituto Libre, a free high school founded in San Juan del Sur. El Instituto Libre was created for adults who are either unable or no longer eligible to attend public high school. Beginning operations in 2002, El Instituto Libre serves pregnant women, women with children, and men and women over the age of 18. All of a sudden, the benefits of an education become accessible to individuals who must work on the weekdays to support their families, those who are unable to afford school supplies and uniforms, and those who are geographically inhibited from attending daily high schools. With 683 graduates and counting, El Instituto Libre has transformed the lives of many simply by allowing education to become accessible. Tania Benavides is one such student. Muchísimo. Yo inicié a la edad de 12 años. Fue de gran bendición para mí. Fue un canal de esperanza para muchas personas. Me dio conocimiento para llegar a ser profesionales. Tania is one of the lucky few individuals who was able to obtain her sixth grade diploma on time. For many of El Instituto Libre's students and graduates, this is not the case. Jordan is a student whose education came to an abrupt halt following his completion of the third grade. A man doesn't finish the high school day primary is because there is no opportunity. There is not any chance to have that thing. It means that the family is too poor to help their children to study. So they won't do it. They won't help them to wear them, to get the notebook and pencils. That means that men have to work to bring food to the house, to the home. My grade now is really, my skill is really high in the school. So now I'm just getting the first place in every year. So I think I'm okay. I think I can get any back if I start to ask for that in any other university. He is on track to graduate at the top of his class from El Instituto Libre and feels that his education has helped him to become a more articulate and well-rounded person. Antes era una mujer sin muchas esperanzas de superación. Cuando nació, cuando estuvo la oportunidad de estudiar, mi vida cambió porque miré la oportunidad y la esperanza de estudiar, de prepararme y poder optar a estudiar una carrera y ser una mujer preparada, como siempre quise, o sea, preparada universitariamente. ...con las personas porque en el Instituto tuve la oportunidad de tener maestras que me ayudaron a romper una barrera que era la timidez. ...seguridad. Lo más importante que he aprendido es la seguridad que tengo de mí misma porque yo sé que ahora estoy más competitiva, puedo relacionarme con otras personas, usar mi vocabulario, puedo hablar de temas que antes no conocía. Entonces lo más importante para mí hasta ahora es la seguridad como persona que me ha dado. Education is a privilege coveted by those of all ages. Noemi Orozco continued the pursuit of her education despite setbacks that included illness, childbirth, and age. Yo, yo dijera, yo como que yo me siento diferente. Yo me siento fortalecida en cualquier algo porque me salga. Yo me siento preparada que puedo. No como antes que todo lo que me salía, no, yo no puedo porque yo no puedo, pues. Sí, sí. Exactamente. Yo decía todo, no puedo, no puedo. Me salga lo que me salga. Yo me siento preparada, cualquier trabajo y... Fidel Pavón received an education at Free High School by forging a sixth-grade diploma, and he now uses his degree to transform the state of public health in Nicaragua. Era un requisito indispensable tener un diploma de sexto grado para poder entrar a estudiar al Instituto Libre Sabatino. Me está escuchando. Y que pedirle que me ayudara. Conseguí el diploma de un amigo que tenía sus notas aprobadas de sexto grado. Hicimos una maniobra y en ese diploma apareció el nombre de José Fidel Pavón Sánchez. ¿Cierto? Y esto nadie lo conoce, pero engañé de alguna manera a la dirección del sabatino para poder entrar con las ansias que yo tenía de llegar a bachillerarme. Observo aquí mi anillo de graduación que casi no lo uso, pero este anillo no es tanto lo que vale, sino lo que representa para mí el recuerdo de haber logrado mi objetivo aún después de viejo, con obligación, con dificultades, pero con la poderosa... Es tu vida, es tu futuro que estás haciendo. Tienes que decir, yo puedo hacerlo, yo lo haré. Yo haré varios temas al mismo tiempo. Yo, en lo personal, me siento inmensamente rico por tener familia, por haber logrado mi sueño de bachillerarme, y principalmente porque tengo vida y salud, y a ustedes amigos que son parte de mi familia. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con aguacina, ¡Gracias!